Yo de vos no tengo quejas porque realmente pues el tiempo que estuvimos juntos fue una chimba. Pues si me da la oportunidad es como que ya estamos acá, disfrutemos, o sea, y sería una chimba vivir esa experiencia juntos. No, literal, yo estoy como abierto a ver qué. Seguro. Ok, no cabe duda que donde hubo fuego ya se cosió. ¿O cómo era? A mí me recibió por fin el beso que no me había querido dar y no sé, como que siento bonito. Como cosquillitas otra vez. Vamos a pasar rico, que pase lo que tenga que pasar. Tú me estás diciendo es que tú, o sea, ahorita no estás en un trip amoroso conmigo, o sea, por mí estaré de huevos. ¿Sabes? Que dejes a Robi a un lado, pero si tú traes tu trip, pues ya yo me aguanto y lloro yo solita y ni modo, o sea, yo creo que es como momento de experimentar con otras personas. De mi parte yo no te voy a limitar, pero tampoco quiero limitarme. Realmente yo ya estoy sintiendo más por Robi y siento que no estamos yendo por el mismo camino, entonces era justo y necesario ya tener esta conversación y poder ser totalmente sincera con ella para que yo no lastime su corazón. Pero pues que también tú no tienes que pelearte, también tienes que disfrutar. Yo disfruto, yo disfruto, yo soy así. Pues sí, yo sé que eres así, pero pues también no está chido que... ¿Qué? ¿Que despeluquen a todas las que te desean? Que yo te conozco también y sé cómo eres de linda, o sea, sé cómo eres de linda. Pero es que si me buscan, me encuentran y yo soy de Mechecuarta y me van a seguir encontrando si se sigue metiendo por mí. Pero... Ya no quiero pelear. Pero pues no soy dejada. Te quiero perder. No, no. Mira, Brandon va a hacer lo que su corazón quiera, güey. Yo ya estoy cansada porque yo ya pedí perdón, güey. Ahorita pues lo que me dijo Robi de que jugué chueco, güey. Y yo no quiero irle a contar a Robi y a cada uno de esta casa que sí me importaba y que sí lo quería, güey. Que crean lo que quieran, ya. Yo ya no me voy a desgastar, güey. Obviamente me va a doler verlos llegar o abrazados o lo que sea. O sea, yo ya no espero nada de nadie. Estoy siendo fiel con lo que yo hice y preferiría que cada persona se dé cuenta por sí sola. ¡Eh! ¡Vale! Bienvenidos a Yate de la Reconciliación. ¡Eh! ¡La Reconciliación! ¡Qué interesante! ¡La Reconciliación! ¿Cómo les fue, chicos? Cuenten, cuenten. La verdad, muy bien. Se hablaron diferencias, con entendidos, sentimientos, pero ya todo chingón. Pues nada, obviamente, pues sí, pero no pasa nada. Pero si ella es feliz, tú también tienes que ser feliz. Exacto, justo. Igual yo le dije eso, o sea, yo también quiero que seas feliz y pues no se vale como estar teniendo algo falso, ¿sabes? Que al igual no te va a beneficiar a ti, que tú puedes conocer más personas y pues también ser feliz y disfrutar las vacaciones.